Oye, ¿qué te parecería si hiciésemos algo prohibido? ¿Estás seguro que deberíamos? ¿Recuerdas cuando en las bodas no había quien espíe? Pensaban que cerrando webs iríamos más al cine Mi primer canon fue por grabar mis fotos de Ibiza Cuando en la peluán podías tener la radio encendida ¿Recuerdas que en el Golián pudimos hacer teatro? Al África mandábamos todo lo recaudado ¿Recuerdas cuando fue legal que me prestases cintas? No se acudía jueces cuando un disco no vendía ¡Hey! Vamos nena, no te preocupes más Telefónica no lo permitirá O el Ruten será la nueva pata que igual el sofá El hilo musical del Zara intentó no escucharlo De veras que ahora siento que si escucho estoy robando Será mejor que empiece a conservar todos los tickets No vaya a ser que venga el inspector que te los pide ¡Hey! ¿Y para qué coño quedo yo un FB? Si no cabe en mi MP3 Mientras piensan cómo adaptarse al cambio les recordaré Cuando fuimos piratas, piratas de la ley Cada puerta que cierran les abrimos diez Hoy tenamos menestras y mejor no se duele Todos los internautas ladrones son por ley Ladrones son por ley ¡Inspector a la vista! Usted pide derechos cuando luzcan sus peinados Ya no cobro dos veces por un único trabajo Me choca que a quien quiera será la vez pues sin parte Pues es de la Edad Media que no hay nada semejante Reparten su botín entre amiguitos y no cuentan Que la música que escucho casi toda se extenderá Me cobran por el cine que salió de mis impuestos Jamás podré cantar el cumpleaños feliz sin miedo ¡Hey! Pero no pagamos un canon ya Hasta donde más pretenden llegar Lo próximo quizás sea cerrar la Biblia Municipal Cuando fuimos piratas, piratas de la ley Cada puerta que cierran les abrimos diez Hoy tenamos menestras sin dejarnos el buen Todos los internautas ladrones son por ley Cuando fuimos piratas, piratas de la ley Cada puerta que cierran les abrimos diez Hoy tenamos menestras sin dejarnos el buen Todos los internautas ladrones son por ley Ladrones son por ley Ladrones son por ley Ladrones son por ley Las que se vengan a la 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 ley